No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerda los momentos de pasión El vivir por una sola a los ojos Si en el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Yo recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro eso nunca cambiará Si volvieras a pesar lo que pasó Si le dieras siempre chance a nuestro amor Yo te daría de todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer No sé lo que voy a hacer Es para mí la locura automática No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática ¡Gracias!